La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración considera inconcebible que si alguien huye de la violencia, cruza la frontera y no habla inglés, pueda consultar con un abogado en las cuatro horas que estipula la nueva política, antes de iniciar el proceso de deportación. La organización pidió al Congreso arreglar el sistema migratorio. Muchos de ellos están huyendo con un miedo legítimo de persecución, otros salen por situaciones económicas. Ellos deberían tener la oportunidad de entrar al país para trabajar en lugares donde necesitan trabajadores. Las personas que crucen la frontera sin documentos migratorios podrán ser procesados para su deportación acelerada. También podrán pedir asilo si tienen razones válidas y exponer su caso, pero solo tendrán cuatro horas para conseguir a un abogado. Tenemos el derecho a pedir a un abogado, pero si tomas la decisión inmediatamente, pues no te dieron el tiempo ni de consultar con un abogado. Por ley, habían 48 horas. La administración anterior y esta administración lo bajaron a 24 horas. Tenías un día para conseguir un abogado. Entonces le baja un poquitico la velocidad al gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que las nuevas políticas deberían reducir el tiempo que lleva procesar a los inmigrantes entre 30 y 45 minutos, lo cual permitirá mantener espacio para los migrantes bajo custodia. Al defender la nueva política de asilo del presidente Biden, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas dijo haber detectado indicios de que las medidas ya disuaden a cierta inmigración indocumentada. Paula Díaz, Voz de América, Washington.